Estás en sintonía, en Boricuaraifradio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. Vamos a gozar, jaja, huepa, 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 vamos a gozar, jaja, huepa, 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 que traigan pitorro, que traigan pitorro, hasta que amanezca el jorgor y hasta, jaja, bien por la maceta. Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa. El jorgorista, el jorgorista, mientras vamos a gozar, jaja, huepa, 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 vamos a gozar, jaja, huepa, 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 con el ron y anís, con el ron y anís, yo haré una receta, el jorgorista, jaja, bien por la maceta. Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Que lo voy a estar, que lo voy a estar Viendo la arena, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Que lo voy a estar, que lo voy a estar Viendo la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Yo estaré cantando, yo estaré cantando La noche completa, el volto bien está Viendo la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Que lo voy a estar, que lo voy a estar Viendo la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Ahora me despido, ahora me despido Que viva la fiesta, el volto bien está Jaja, bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Que lo voy a estar, que lo voy a estar Viendo la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa Estás en sintonía, en Boricuaray Radio Reluciente sol, se pide en un rayo claro Los aborintes, cuando hago a mi nado Venga un buen estar de mujer y marido Llevo bien casado Le dios son queridos Reluciente sol, se pide en un rayo claro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De todas las flores la más perfumada es la que traemos en nuestra parranda. ¡Gracias por ver el video! 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 La belleza amapola y flores de alelí vienen con frenesí a brindarte tu aroma como mujer amorosa. De ojos cautivadores entre todas las flores tú eres la más preciosa. Las flores amapola y flores vienen a saludarte para felicitarte en este hermoso día. Un precioso buque de vidrios y gardenias se postran a tus pies lindísima trigueña. Las flores de la huerta y un lindo girafol con todo tu esplendor llegan hasta tus puertas. Las flores amapola y flores vienen a saludarte para felicitarte en este hermoso día. Música 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 Estás en Sintonía en Boricuaray Fradio. Música 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 Aquí está Nini con su versación, aquí está Nini con su versación, para hacer sentir nuestra tradición, para hacer sentir nuestra tradición. Música 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 Porque él la adoraba, oh, ser carpintero Porque él la adoraba, oh, ser carpintero Un día que salió, oh, sé a trabajar A su humilde hogar un ángel llegó A María le habló a aquel mensajero Que un Dios verdadero de ella iba a nacer Y el Padre iba a ser, oh, ser carpintero Y el Padre iba a ser, oh, ser carpintero Y el Padre iba a ser, oh, ser carpintero Hasta se enojó y la abandonó El humilde obrero, pero a su sendero Un día regresó, perdón le pidió, oh, ser carpintero Perdón le pidió, oh, ser carpintero ¿Está en Riva Riva en casa de Aldino? Vamos, vamos, cómo no Tengo unos cuantos invitados ¿Quiénes son esos invitados? Vele con Pailadí para que usted vea Estás en Sintonía en Boricora y Radio Música Ya en Villa Juancho la tuerta La talidad descarsa La manejo el que se arsa A Mamerto y a Mamerta La hija de Ciña Ruperta A Chilimaco el temao A Pancholo el del dorao A Pancholo el del dorao Habrán parejas de vicio Van las hijas de Simplicio Con Goyo el cara y cortao Esto se es grande con Goyo el cara y cortao Música Va la ginta cachetona Usted la conoce Aquella que baila mucho Hija de ciño perucho Y sobrina de ciñatona Van a pase a la pelona Genara la caridura Da Pancholo el de la altura Y dice que va rajado Yo también voy preparado Con mi mocho a la cintura Por si acaso se me alza Con el mocho a la cintura Música Dicen que hay arroz con dulce Un lebrillo de pastel Arroz con chicho que huele Eso no sale en Santurce Cuando mi tifle yo pulse Me quedo con la jarana Dicen que ciña Cipriana Empezó a beber temprano Seguro que terminamos A las diez de la mañana Todo el mundo rajajito A las diez de la mañana Música Ya esta fiesta ha terminado Óyeme la di Oiga mi compay querido Diez muertos y quince heridos Y fíjese la pasado Hay ocho diez arrestados Por culpeciña Rubina Y cenquiña Celestina Y Anastasia la Culebra Que así es como se celebra Una fiesta con vecina Hay en Corozal Una fiesta con vecina Música Navidad del millo y los santos reyes Me traen el cariño De aquellos juguetes Recuerdo benditos Vienen a vivente Y vuelvo a ser niño Cuando veo juguete Navidad del niño Recuerden ustedes Que vuelvo a ser niño Cuando veo juguete Navidad del niño Recuerden ustedes Que vuelvo a ser niño Cuando veo juguete Música 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 Madre es una sola alegre cantaba Tu canción Música 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 A los nueve meses sin faltar un día Música Música Y se sentó a llorar María conforme triste pidió auxilio Pasó mi martirio por aquellos bosques Como estaba entonces tuvo que marchar Y vino a llegar día un pobre pesebre Y una estrella alegre la vino a alumbrar Y una estrella alegre la vino a alumbrar En Belén sin duda fue que ellos llegaron Allí se alojaron junto a la basura Entonces la mula en la noche buena De rabia así llena la descodijaba Y allí lo alumbraba una luz serena Y allí lo alumbraba así una luz serena María con goza muy triste se hallaba Al ver como estaba siendo milagrosa Como poderosa llamó a Marta Elena Una voz muy llena que la acompañaba Mientras la alumbraba una luz serena Mientras la alumbraba así una luz serena Mientras la alumbraba una luz serena Mientras la alumbraba una luz serena Mientras la alumbraba una luz serena Acá se echaron pedrosa y allí me dijo su esposa Iba a matar un cabrito Mientras la alumbraba una luz serena Estaba el animalito Mientras la alumbraba una luz serena Bueno para un fricasé Cuando yo me le acerqué Mientras la alumbraba una luz serena Movió las dos orejitas Con las cuatro patitas Pasó el jabo y se me fue Usamos por un preñal Y ni el malo lo trajía rabié Porque no podía coger aquel animal Pasamos un senegal Y tampoco lo alcancé Entonces me le agaché Detrás de un malo de higüera Y no sé de qué manera Alchó el pavo y se me fue Fui llegando poco a poco Y de nuevo los ajitos Toda la gente de allí Creyeron que yo era loco Como el cabrito y los tato Estás en sintonía Era la armonía El don natural Pero era la armonía El don natural Que sin bien ni mal El indio vivía Y la tierra paría Vida diariamente La armonía en gente Sembraba sendero Y era uno entero El gran continente Y era uno entero El gran continente Más un día Llegaron las naves extrañas De hombres que conzaña Esta tierra hallaron De muerte arrasaron Recursos y gente Sufrió intensamente Gran esclavitud Y siglos sin luz Vivió el continente Y siglos sin luz Vivió el continente Música El indio luchaba Con gran valentía El indio luchaba Así derramaba Su sangre bravía El negro se unía Haciendo conciencia Ante la inclemencia De aquel invasor Peleó con furor En la resistencia Y peleó con furor El indio en la resistencia Música Hoy se alza el clamor De pueblos hermanos Hoy se alza el clamor De pueblos hermanos Que afirman reclamos De un mundo mejor Anseando el amor Y la libertad La justa igualdad En pos del lucero Que guía el sendero De la humanidad Pero que guía el sendero Mamaconda de la humanidad Música Aquí va el rabito Aquí va el rabito De nuevo Yo voy a darle un regalo Para el artista más feo Y ya apunten un sorteo A Claudio, al turito y Lalo Hay que apuntar a Gonzalo También al negrito tan Y a torito el barrigón Apunte a Carlos Colón A su viaje a Timoteo Y le mandaré al mafeo El rabito del leyón Apuntaré a Benjamín Ese de la voz de Trueno Apoto, Toi, Filomeno Pumarejo y Chiquitín San Diego Hay que apuntar a Chuitín También a Daniel Chivita A Daniel y a Castillón A Roberto y Luis Lebrón A Bonilla y a Mateo Y le mandaré al mafeo El rabito del lechón Ya tengo en lista a Paquito A Néstor Baras y al Pollo A Junior Vázquez y a Yoyo A Eusebio, Tato y Julito Tengo que apuntar a Cito A Miguel Ángel y a Freddy Nieves Quintero y Charón Tengo a Toño el Camarón A Salamán y a Tadeo Y le mandaré al mafeo El rabito del lechón Oye, Pedro Pai ¿Lo tiene ahí o lo van a andar a buscar? Y que no se olvide Baby Colón Willy Orejita Toñiz Romero Román Jose Valdés Paco Piña Y España, ole Raúl Cardona Pérez Edi Cabreras Germán Rosario O Pai Cruz Molina Chiago Ayala Y Quique Reyes Ella Y el doctor Carmona Y apuntaré a Michelin A Catala y Jaramillo A Maneco y Bonitillo A Yomo Toro y Pellín Apuntaré a Manolín A Pinto Rivera Monge Y Angelito Concepción A Chuito el de Bayamón A Pindico y Doroteo Y le mandaré al mafeo El rabito del lechón Apuntaré a Tranquilino A Mariano y Vigoró A Ebelio y a Martino A Gilberto y Papi Andino Apuntaré a Rafa y a Gino A Pulula y Alma Blanca Y a Licarme el hoy Huisón Tengo a Amaso el Cabezón A Veinte, Veinte y a Cheo Y le mandaré al mafeo El rabito del lechón Oye Aníbal El otro va a la tuya Esta es la parranda De los bolinqueños Esta es la su casa Esta es la su casa Aires navideños Temen los manjares Y la caña brava Que llegó rabito Que llegó rabito Con esta parranda Esta es la parranda De los bolinqueños Que traigan su casa Que traigan su casa Aires navideños Deseando ya A los bolinqueños Feliz año nuevo Feliz año nuevo Pasco y Navidad Esta es la parranda De los bolinqueños Que traigan su casa Que traigan su casa Aires navideños Esta es la parranda Esta es la parranda De los bolinqueños Que traigan su casa Que traigan su casa Aires navideños Esta es la parranda De los bolinqueños Que traigan su casa Que traigan su casa Aires navideños Lamentablemente Hemos llegado al final De esta transmisión Gracias por estar En sintonía Esperemos que este programa Haya sido de su agrado Será hasta la próxima Se despide de ustedes Boricuaray Fradio Y Manuel Ramos Que la pasen bien Muy buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video